Consejero Presidente, primero quisiera yo pedir que si no puede precisar a lo que usted nos señaló que había platicado con el Consejero Presidente del Consejo General. Es decir, ¿en qué término? Porque según lo que nos dijo hace un momento, bueno, la discusión era pegarse a la ley. Y luego es difícil que nadie diga, digamos, que no hay que hacer. Pero yo lo que quisiera saber es si en la práctica que usted refiere... La dificultad de lo que usted hizo. O sea, si en la práctica que usted refiere le presentó al Consejero Gámez los datos de cómo es que había sido la fluencia, las características de las personas, ¿nos podría comentar un poco sobre eso? Yo le comenté al Consejero Presidente la inquietud en base a la sesión pasada del propio Consejo Local. La inquietud que tenían ustedes y le di las cifras, cómo se había dado, en los tiempos que se había dado esta. Casi que les puedo decir que el informe que me rindió el propio Consejero Presidente del visito fue precisamente el mismo que se los di a conocer al Consejero Presidente. Y tiene una preocupación y en base a la preocupación que tienen ustedes, pues la tengo yo. Y bueno, yo creo que hizo hincapié y hizo declaraciones el propio Consejero Presidente de que tienen una función los observadores, cuál es la función que tienen y cuáles son las obligaciones y en su caso los impedimentos que tienen para, sobre todo con la acreditación que tienen como observadores. Eso que ya saben, ¿verdad? Eso fue lo que comentó. Le dijo que no había impedimento legal. Por ahí creo que hablaba la consejera Daniela de un artículo del cual hay jurisprudencia, en su caso, en donde la sala no regional, la sala superior del propio tribunal ha cambiado los criterios del propio ordenamiento legal. No nada más de este artículo, porque me refería ahorita y quiero hacer un comentario por lo que comentaba el representante del Movimiento Ciudadano con respecto a lo que establece la propia ley, el propio confinque con lo que establece el equipamiento urbano. Y dice que no se podrá colocar en el elemento del equipamiento urbano, punto, ahí lo deja. Luego entramos a un reglamento de fiscalización que entonces ya dice lo contrario, que se podrá colocar propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano siempre y cuando estos sean concesionados por las autoridades respectivas. Y aquí lo establece. Y con una situación de los acuerdos tomados por el propio Consejo General cuando se aprobó el reglamento de fiscalización y no hubo impugnación por parte de los partidos políticos ante el Consejo General Acreditado. Gracias.